Música Toma, que toma, ya está Chiquilla Ya vienen los rayos magos, ya vienen los rayos magos Caminito de Belén, y olé, y olé, y olé, y olé Y olé, y olé, y olé, y olé, ya se fue, ya se fue, ya se fue Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño de Belén, y olé, y olé, y olé, y olé Y olé, y olé, y olé, y olé, ya se fue, ya se fue Dicen que nació, dicen que nació Sin pañales, ni ruba ninguna Y a mi maluna, sabana, le dio Madre, dame la samarra Madre, dame la samarra Que la quiero regalar Y olé, y olé, y olé, y olé Y olé, y olé, y olé, ya se fue, ya se fue Porque el niño está recio, porque el niño está recio Diritando en el portal Y olé, y olé, y olé, y olé, y olé Y olé, y olé, ya se fue, ya se fue, ya se fue Dicen que nació, dicen que nació Y olé, y olé, y olé, y olé, y olé, y olé Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Y olé, y olé, y olé, y olé, y olé, ya se fue, ya se ve Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño de Belén Olé, 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 ya se ve Ya se ve, ya se ve Dicen que nació, dicen que nació Sin pañales, ni ropa ninguna Ni la misma luna, sabana de Dios Sabana de Dios Madre, dame la samarra, madre, dame la samarra Que me quiero regalar Yolé, Yolé, Yolanda, Yolé Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue Porque el niño está recio, porque el niño está recio Tiritarlo en el portal Yolé, Yolé, Yolanda, Yolé Yolanda ya se fue Yolé, Yolé, Yolanda, Yolé Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue Yolanda ya se fue, ya se fue Yolanda ya se fue, ya se fue